señores cómo están que gusto saludarlos en esta dinámica ya lo saben en redes sociales el avance el avance de los 13 mire vaya que vamos a platicar cosas complicadas el día de hoy vamos a ir a ya la barranca de ignacio zaragoza por las vías del tren en amosó que encontraron una persona sin vida ensangrentada no saben en qué condiciones sucedió esto pero desafortunadamente una cuestión complicada y además sabe ya se están acostumbrados que ahí se vuelva prácticamente un tiradero sí un tiradero de cuerpos caray y de ahí nos vamos a san miguel espejo porque ahí también encontraron otro cadáver no sabemos si tiene relación pero son dos cosas que sucedieron esta mañana y los hallazgos se dieron prácticamente a la misma hora caray la circunstancia complicada de cómo estamos ya acostumbrándonos a este tipo de cuestiones y mire lo que sí que vamos a acostumbrarnos es a la parte cotidiana normal en donde pues sucede en esta época decembrina desfile de reyes sí hoy lo anunciaron va a ser ya lo sé va a ser en enero 2022 pero pues qué falta para estar viviendo eso hoy lo anunció el alcalde de pueblo el dordo rivera pérez así que le voy a dar los detalles de esto así como también los detalles de todo lo que está sucediendo con respecto a la dinámica de vacunación que dijo el presidente el día de hoy también le voy a preguntar usted ya sabe cómo va a festejar la noche buena porque las cosas están carísimas y quienes hoy sustituyen algunos elementos por otros más baratos porque la circunstancia económica vaya vaya que nos está pegando por cierto vamos a ir a el hecho histórico la fábrica más grande del mundo la fábrica textil más grande del mundo se encontraba en metepec en atlista el museo regional de esa zona ya fue reabierto va a ver qué datos porque en esa fábrica que fue la más grande del mundo sabe cómo vivían los obreros en semi esclavitud dicen que trabajaban pero en realidad los tenían esclavizados esto y más se lo voy a comentar en un rato en vivo en otro y 13 ya lo sabe 13 horas 13.1 113 113 y en arroba canal 13 puebla deje su opinión que es la más importante y en un momento los saludos cuídense